Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy estamos aquí para hacer uno de los eventos más importantes de, bueno, que tenemos disponibles a día de hoy en el juego evidentemente, conforme vayamos avanzando y se vayan desbloqueando nuevos modos de juego quizá esto cambie, pero aquí es donde vamos a poder conseguir algunas recompensas bastante interesantes y es por así decir, el contenido junto con el PvP con el que de momento vamos a tener que pelear contra otros jugadores del servidor, así que espero que os guste el videíto como siempre espero que, bueno, que lo apoyéis como estáis apoyando absolutamente todos los vídeos de verdad que estoy muy pero muy agradecido y también aprovecho para decir que Ima ha sido la primera persona en encontrar a Nero en el vídeo anterior en este vídeo también escondenemos a Nero, no cuenta este que está volando evidentemente así que espero que lo busquéis, recordad que la primera persona que encuentra a Nero en cada vídeo aparecerá al principio de siguiente y se llevará un corazoncito en el comentario espero que os guste el videíto, insisto, espero que os sirva y vamos directamente a este modo de juego que entiendo, esto es algo que no os puedo confirmar, entiendo que cuando se acabe este contador que estáis viendo por aquí de 32 días, aparecerá un boss distinto no os lo puedo confirmar, a lo mejor siempre es el mismo boss personalmente me extrañaría bastante, yo creo que irá cambiando pero este contador lo que va a marcar es el, por así decir, el final de lo que sería el pusheo lo que sería el ranking, cuando termine este contador las recompensas del ranking se repartirán entre los jugadores que hayan quedado en según qué posición la verdad es que hemos estado mirando lo que son las recompensas de este ranking y he de decir que me han decepcionado un poco ¿por qué? porque si nos ponemos por aquí y nos vemos las recompensas si quedamos en según qué porcentaje vamos a poder conseguir pues bueno, unas recompensas como las que estáis viendo por aquí que si no recuerdo mal, y esto os lo voy a confirmar ahora mismo esto creo que era para subir los equipos de equipamiento mágico sí, creo que sí, exactamente, pieza de encantamiento de equipamiento mágico avanzado así que todo esto, pues de momento no os lo he explicado os lo explicaré también en un videito, vaya pero esto es lo que podríamos conseguir por quedar en según qué porcentaje de lo que sería el ranking de este modo de juego el ranking de puntos de este modo de juego pero es que aparte hay otro ranking que es solo para el top 100 y es que los primeros 100 jugadores que consigan los máximos puntos en este modo de juego van a poder conseguir 3 puntos y luego, 3 puntos, perdón, 3 tickets y luego el top 3 conseguir 5, 7 y 10 tickets respectivamente a mí esto me ha decepcionado bastante personalmente que no haya tickets en lo que es el porcentaje como tal o que no haya gemas pues me ha dolido, la verdad porque al final esto es contenido full wallet friendly a esto no vamos a llegar, es lo que hay esto hay que asumirlo, a esto van a llegar muy pocos jugadores llegar al top 100 equivale a, bueno a lo mejor tienes mucha suerte y tienes el equipo perfecto para hacerlo pero lo más normal es que haya 100 personas en el servidor que hayan metido muchísimo dinero en el juego y que sean capaces de hacerse el boss mejor que tú con lo cual es un poco triste que de este modo no vayamos a sacar más tickets de esta forma en forma de ranking pero bueno, supongo que es lo que hay al final los juegos tienen que tener mecánicas wallet friendly y es algo que tenemos que asumir pero bueno, os voy a explicar cómo funciona este modo de juego es bastante similar a lo que serían los guildboss en Seven Deadly Sins Grand Cross y es que si nos vamos por aquí donde estáis viendo la puntuación máxima que yo he hecho que es bastante mediocre, no me juzguéis porque aún no me he hecho ni siquiera ni la segunda dificultad veremos que tenemos misiones que cumplir estas misiones que cumplir van a ir escalando y van a ir dando más puntos dependiendo de la dificultad a la que nos estemos enfrentando como estáis viendo por aquí de una a la primera de la primera a la segunda dificultad la primera misión me estaba dando 10 puntos y ahora me está dando 12 la siguiente misión me estaba dando la segunda misión me estaba dando 40 puntos y ahora me está dando 48 ¿vale? conforme vayamos avanzando estas misiones seguirán también dándonos más puntitos ¿qué es lo que nos piden en estas misiones? pues bueno, ya las he traducido y os lo voy a ir diciendo no os lo voy a poner bueno, igual os lo pongo por pantalla en edición pero básicamente lo que nos piden es lo siguiente completar con todos los magos con al menos un 30% de vida restante esa sería la primera misión la siguiente sería completar con menos de 20 ataques la siguiente, infligir más de 10.000 de daño con un único ataque y poder pasarnos la stage entiendo que te pide que sea el último ataque el que sea el que hace estos 10.000 de daño no os lo puedo confirmar tendría que probarlo para poder confirmarlo vaya despeja sin que nadie se muera también es bastante importante termina con 8 o menos movimientos especiales utilizados completa con un mago de rareza inicial R en tu equipo es decir, con los personajes R evidentemente lo puedes subir a LR si quieres pero que la rareza base sea R termina con menos de 8 habilidades cooperativas usadas y luego habría misiones que te van a dar puntos en función de las veces que las cumplas cada vez que utilizas una habilidad de mejora te van a dar 6 puntos cada vez que utilizas una habilidad con un debufo te van a dar 6 puntos y luego aparte más misiones que serían las que estáis viendo bueno, las que estáis viendo si, es que os lo pondré por pantalla que es que la puntuación aumenta en proporción a la cantidad de daño acumulada la puntuación aumenta en proporción al número de magos no incapacitados es decir, que no sean derrotados y la puntuación aumenta en proporción al porcentaje de salud total que te quede es decir, si todos los personajes están al 100% de salud al completar el evento pues tendrás la puntuación máxima en este apartado y finalmente vas a perder puntos por cada turno que pase evidentemente, ¿no? así que vamos para allá mencionar que en este evento es muy, muy, muy importante tener tanto a Lasta como a Yami son dos personajes muy, pero que muy potentes para este modo de juego porque su ataque cooperativo quita la barrera y es una de las habilidades principales de Noel y la verdad es que ayuda muchísimo tener esta habilidad para quitarle la barrera que se la va a estar poniendo si no recuerdo mal cada dos puntos si no le puedes quitar la barrera vas a tener que quitarse la base de golpes y eso significa que vas a perder muchísimo tiempo y al final muchísimo daño con lo cual se nota que el evento está hecho para llevar a Yami se nota que el evento está hecho para llevar a Asta para mí el más importante es Yami teniendo en cuenta que el boss como tal es rojo y Yami es azul así que si tenéis a Yami estáis de enhorabuena de hecho es precisamente una de las razones por las que os dije que Yami me parece más importante que Asta vaya pero bueno si no quitáis el si no quitáis el el modo de de la camarita vais a poder ver como tal también la cinemática cada vez que entréis que está bastante chula poder revivir todo esto la verdad es que está bastante guay así que sin más vamos para allá vamos a limpiar esta oleada lo más rápido posible no creo que tenga ningún tipo de problema a la hora de pasar de esta zona la verdad vamos a pegar por aquí y vamos a rushear el evento lo más rápido posible ya os digo no creo que no creo que tengamos mucha complicación para esta primera fase de hecho me planteo incluso tirar la ultimate de hasta aquí supongo que podemos perder un turno realmente no pasa nada no pasa nada supongo pero bueno no os voy a enseñar como hacer más puntos de hecho este es mi equipo normal de farmeo de los personajes que estoy utilizando si quisiese hacer más puntos me pondría un personaje R pues bueno como estáis viendo por aquí ya estamos contra Noel y lo que tenemos que hacer es reventarla antes de que se acabe el tiempo que es esto que estáis viendo por aquí que yo entiendo que pasa con los turnos porque ahora evidentemente el tiempo no está pasando cosa que es totalmente normal vaya y lo suyo es que le tenemos que quitar la barrera que es lo que veis que tiene la barra de vida azul ¿cómo lo vamos a hacer? muy sencillo tiramos el ataque conjunto de en este caso de nuestro Leo que es el que está en conjunto con Yami y vamos a quitarle la barrera con el ataque de Yami así que súper súper sencillo le hemos quitado toda esa cantidad de vida tiramos ahora la ultimate con Yami y es súper fácil evidentemente estamos en una dificultad bastante baja con lo cual Noel no tiene tanta vida pero como veréis pues quitándole la barrera es extremadamente sencillo estos son los puntos que hemos conseguido esta es la puntuación total que hemos completado 431 que es bastante mediocre teniendo en cuenta las puntuaciones que hay por ahí vaya pero bueno que ya os digo que es lo que hay que no os estoy enseñando a hacer puntos ahora mismo estoy en la posición 14.000 del mundo ¿vale? bueno del mundo del servidor japonés estoy en la posición 14.000 y eso me sitúa en el oye 30% no está mal 30% evidentemente llegar al 10% para estos ítems supongo que merecería bastante la pena así que ya veremos si en algún momento llegado el momento somos capaces de llegar ¿no? así que espero que os haya gustado el tutorial y espero que os haya servido como siempre agradezco mucho el apoyo que estáis dando en los vídeos de Black Clover Mobile y cuando salga global le enseñaremos a esta gente que le vamos a dar muchísima, muchísima caña que es lo que es capaz de hacer una persona que le va a meter 20 euros del juego al mes aproximadamente ¿no? así que que tiemblen muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así no olvides darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo chao, 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 chao chao, chao ¡Suscríbete al canal!